NUECHE D'ÁNIMES NUECHE D'ÁNIMES O NUECHE DE DIFUNTOS Trátase de una fiesta de transición y de apertura al otro mundo. Conocida en gaélico antiguo como Samhain, que significa fin del verano. Este representa el Año Nuevo Celta. La festividad fue asimilada por los romanos, y en el medievo diferentes papas intentaron de suplantarla por una festividad cristiana, el Día de Todos los Santos, o Viespera de Todos los Santos. Existen muchas tradiciones asociadas a la festividad en Asturias y León. Hasta los años 40 era común comer en las tumbas de familiares y dejar un cuenco de agua o de pan para saciar el apetito de los muertos. También es propio la costumbre de afuracar o agujerear calabazas u hortalizas con forma de calavera, iluminadas con velas para asustar a la gente. Esta actividad corresponde a los nenos, que colocan las calabazas en puertas y ventanas de las casas o en caminos junto con un paño blanco. En algunas zonas de Asturias los mozos se pintaban la cara y pedían el aguinaldo. A continuación veremos vocabulario relacionado con el mundo de las tinieblas. Hay términos similares al castellano como tenebroso, tiniebla, fúnebre. Escuru, solombriego. Les solombres serían las sombras. Macabru, macabro, relativo de los muertos, que recuerda mucho a la muerte. Sarcófago, no existe ataúd, ni féretro. La mortalla, es la indumentaria que lleva el difunto. Sepulcral, llobrego. Escuru, un sitio, el tiempo. El calabazo, o la calabaza, que acompaña los alimentos y la luz para guiar a los espíritus. Espertellu, o murciélago. Curusiu, o curusia. La guasha, nietoba. El huercu, la imagen del que va a morir y suele aparecer a un familiar o a un amigo. Un pájaro que anuncia la llegada de la muerte. La cadarma, cadabre, lánima, o la ánima, sinónimo de alma. Hay una expresión que se usa para brindar en la mesa. Y esta es, vaya pelesánimes. Mes de lesánimes, se refiere a noviembre. Pelesánimes, se refiere al día de los difuntos. Alma en pena, o apaeciu. La expresión, sacar l'alma. Tentar l'alma. Bruxu, bruxa. El megu, el demonio. Sinónimo de meigo. El asturiano occidental, meigo, o la meiga. Una persona meiga. La fantasma, o fantasma. La visarma, visión de un ser sobrenatural. L'espectru. La palpona. Santa compaña, como en galego. Lluces tristes. La huestia. Una procisión no charniaga de apaiciones de muertos que están en el purgatorio. O un personaje imaginario, que trae calamidades. La guasia. También ya es sinónimo de muerte. Comer la guasia aún. Una expresión. Cuando alguien empeora gravemente su salud. Y no se sabe el motivo. Como una guasia, que se alimenta de su sangre. Con la palabra muerte. Existe la locución, como la muerte. Que está muy frío. Con la muerte en los calcaños. Cuando se está a punto de morir. O en un peligro inminente. El mal postrero. Aforcar, usando la forca. El verbo morir es morrer. La zarracina o mortandá. Una cantidad grande de muertes por una guerra o una peste o una desgracia. La epidemia, la peste, la andaraz, la andar, la andaina, el andancio. La vela. Aición o efecto de velar. El rezo que se hace delante del difunto al amanecer. El duelo. La acción o el efecto de dar o recibir el pésame. El duelo también es el conjunto de personas que son familiares cercanos del difunto. Pese a la popularidad que tiene hoy en día Halloween. Podemos seguir celebrando esta festividad. Afuracando una calabaza. Agujereando. Y poniendo una vela. Dejándola fuera de casa con algo de comida y un poco de agua. Seguramente nuestros seres queridos, que ya no están con nosotros, nos lo agradecerán.